¿Qué es lo que tiene ahí compadre? Un chiles, una mezcla de chiles de estilo Guanajuato ¿De qué parte de Guanajuato? Allá donde son los momias Francisco de Rijón Leandro José Alfredo Jiménez y los caminantes ¿Qué huele? Pues nos dijeron Que los mejores elotes En vaso de todo Mexicali Es aquí Y queremos ver si es cierto ¿Pero este dónde se lo piden? ¿Dónde lo he hecho? ¿Cómo se lo comen? Ustedes pueden ponerlo a su gusto A la boca de la fronquita que le ponen Ay Dios mío Y qué tanto le he hecho aquí Esa es la receta De los abuelos Esa es la fronquería Un secreto ¿Te quieres que le ponga todas las fibras? Sí ¿Te quieres? Sí Vamos a querer un doce lotus Por favor En vaso Pero en vasito Sí, por favor Por favor Algo bien ¿Hasta qué hora se va a ir? Siete, siete y medio Ahorita Pero estamos todo el día Todo el día Estamos de las nueve a nueve y medio El día ¿Sí? Ajá Y esto por eso Miren El otro igual ¿Cuánto es? Va a querer uno ¿Cuánto sale cada vasito? Ese vale sesenta Pues estamos en especial De ahorita cincuenta Ah, miren Dos dólares cincuenta centavos Gracias Uno más O sea Estos dos vasos que están aquí Equivalen a uno Exactamente Más de cinco Yo traigo tiempo No, no, no Aquí me sobró del Junior En total ¿Cuánto es? Dame cien pesitos Buenas, hola ¿Cuánto es?